Este fin de semana se celebra el Día de la Pilota Valenciana, por ello en la sala de prensa de la Fundación Deportiva Municipal se ha presentado la 33ª edición que cada año conmemora este deporte autóctono. Este año acometemos la 33ª edición del Día de la Pilota, empezaremos el miércoles con actividades, tanto en la calle como charlas, y bueno, culminaremos el domingo cerca de la plaza del Ayuntamiento. Son unos días muy importantes para la ciudad de Valencia porque al final acercamos a la ciudadanía la pilota a nuestro deporte autóctono. Durante la jornada, la concejala de Deportes, Rocío Gil, ha estado acompañada por la vicepresidenta de la Federación de Pilota Valenciana, Belén Puchal, y el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho, que han dado a conocer los diferentes actos de la celebración que este año están programados del 18 al 22 de septiembre. Es muy importante este día, sobre todo para la ciudad de Valencia, y yo que soy de Valencia, soy un jugador de pilota criado en Pelayo, y criado en Valencia es un orgullo muy grande tener 33 años de este acto en esta ciudad, sobre todo porque vamos a interactuar otra vez en todas estas ciudades de Valencia, que yo pienso que son un poquete, aunque para la ciudad de Valencia la pilota todavía es un gran desconocimiento, y acostarnos a la gente, que la gente nos conoce cada vez más, intentar que la gente se acoste más al trinque de Pelayo, sobre todo a la pilota, es muy importante. Acercar un poco la pelota a la gente, a la calle, al final es un deporte que es muy nuestro, y a veces un poco desconocido, y es súper importante que la gente lo conozca, lo intente probar, y esa es la finalidad de estas jornadas. Durante estos días, diferentes puntos de la ciudad vivirán este deporte autóctono, con el gran colofón el domingo cerca de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que van a ser unos días muy bonitos, donde se ha trabajado una programación intensa y muy especial, y donde podremos decir que un año más la pilota va a tener récords de participación, y que podemos acercarlo a todos los públicos de la ciudad. Los coloquios que hay este año con los jueces, con los artesanos, que quizá son los agentes que menos conocemos o más escondidos están, siempre vemos a los jugadores, las jugadoras y tal, y luego también las partidas tanto de profesionales como de amateos. En definitiva, un fin de semana muy especial, donde Valencia celebra su deporte tradicional con la edición número 33 del Día de la Pilota Valenciana.